Música Hemos aprovechado el tradicional día de la trilla que hacemos ya hace más de 20 años aquí en el tanque para ya mostrar todo el trabajo que en los últimos años hemos hecho en esta infraestructura, en el Ecomuseo que permite el rescate de esas tradiciones, de cómo era la vida rural fundamentalmente de la isla de Tenerife hace años y cómo además puede ser este enclave un elemento que también dinamiza la economía local porque también todo lo que tiene que ver con el turismo vinculado a la naturaleza y a la neografía evolucionaba mucho en los últimos años en la isla de Tenerife. Un proyecto que viene a poner en valor nuestras costumbres, nuestras tradiciones, pues la identidad, la identidad de ese mundo rural que debemos de conservar y preservar y que tiene que ser un elemento que sirva no solamente para la comarca sino para la isla donde encontrarse todas aquellas personas, todos aquellos grupos que trabajan en el rescate tecnográfico y que viene a ser la casa de esas tradiciones de la isla. Su forma de vida era esta, sembrando, cosechando, pastoreando, era eso lo que había. Todo esto aquí que la gente está viendo de animales, de siembras, de todo eso, para ellos es una cosa como que, como si fuera una ficción, vamos, que hoy es más fácil ver cualquier cosa en un vídeo, en cualquier cosa que lo que es. Y esta era nuestra realidad. Bastante bonito, que ya no es como antes porque antes veníamos todos, nos juntamos todos a cegar, a trillar, a sembrar, por eso nos juntamos todos. Echamos la copita de caña en la trilla, en la era y en donde dimos a sembrar. La vida de antes era más dura, pues figúrate a ver que yo, que nosotros somos 14 hermanos, pues mira a ver, pasaría adelante como sería, teníamos unas 14 reces, sembrábamos papas, trigo, manchones. Son los hombres valientes, que Dios nos guarde, que Dios nos guarde.